¿Qué pasará en el nuevo episodio de amor lógica venganza? ¿Qué le espera a Ozan como consecuencia del accidente? ¿Se logrará la paz? ¿El sueño es dejar la serie? ¿Cuál es el peligro que acecha a Ezra? ¿Ozan investigará la causa del accidente? ¿Quién es el nuevo jugador de la serie? Las respuestas a todas las preguntas frecuentes y más están contigo en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, puedes apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal y abriendo notificaciones para apoyar la serie Amor Lógica Venganza. Y también, aquellos que dicen que todos los malos actores que intentan dañar a Ezra y Ozan deben ser castigados, deberían darle me gusta a nuestro vídeo. Como siempre, nos espera un muy buen episodio. En el nuevo episodio de nuestra serie, el accidente de Ozan será una esperanza de que el amor de Ezra y Ozan vuelva a estar con nosotros. En otras palabras, podemos decir que este accidente fue fundamental para acercar aún más a Ezra y Ozan. Porque Ezra está sola con el miedo de perder al poeta, se parará detrás de su amor y cuando Ozan abra los ojos, juntos expresarán sus sentimientos. Pero lamentablemente el reencuentro de nuestros dos no será con nosotros. Porque a pesar del resultado que soñaba, no se rendirá y conseguirá a Ozan. Volverá a preparar un nuevo plan malvado. En este proceso, resultó que se jugó con un automóvil. No saldrá. Es por eso que el arresto de Varys tampoco nos sucederá a nosotros. Además, Varys es el nuevo episodio de Ezra en el nuevo episodio. Hazte rico robando tu corazón. Por lo tanto, en lugar de lastimar a Ezra, intentará llamar su atención. Muchos peligros aguardan de nuevo a Ezra y Ozan. El accidente de Ozan no se cerrará tan rápido y se investigará porque el auto llegó a ese estado. Pero lo que hicieron Dream y Ezra no será revelado. Los males del sueño continuarán. Y Ezra aún permanecerán en procesos muy difíciles. Además, en el nuevo episodio, están en buenos términos y están con nosotros nuevamente. Ezra y Ozan, que serán. Ozan, por el juego que jugará el sueño. Será más frío que Ezra. Y desafortunadamente se alejará de eso. Incluso se acercará al sueño. Una nueva actriz entrará en nuestra serie. Esta actriz es bien arreglada y hermosa. Además, está cerca de Ozan. El hecho de que tengan una historia previa con Ozan y que su sinceridad sea muy estrecha será suficiente para poner celosa a Ezra. Ezra no podrá evitar esta situación y mostrará abiertamente sus celos. Ozan también es consciente de esto e intentará poner más celosa a Ezra. Por otro lado, Ezra empezará a poner celosos a Efe y Ozan, los nuevos socios de su empresa. Los esfuerzos de nuestras parejas por ponerse celosos serán evidentes en ambos. Efe y el nuevo actor que se incorporará a nuestra serie, es decir, el viejo amigo de Ozan, tendrán sentimientos por esta pareja. Ya hemos visto las acciones de Efe contra Ezra. Este jugador también está planeando algo contra Ozan. Así que como veis, nuestra pareja no se deshace de sus problemas. ¿Crees que Ozan y Ezra podrán confesarse su verdadero amor? ¿O necesitas más tiempo? No olvides compartir tus comentarios a continuación. Aquellos que dicen que la serie de venganza de la lógica del amor no debe terminar y continuar por mucho tiempo, deben suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Hasta luego, con un nuevo video, adiós.